... ... Varios países vecinos han vivido una experiencia muy similar a la nuestra. Ellos han retornado a la democracia. Pero al hacerlo, ellos han fracasado económicamente. Yo creo que nosotros podemos aprender de esa experiencia. América del Sur tiene una excepcional oportunidad para los ojos del mundo y para los capitales del mundo. Creo que cualquiera que le afeccione en esto, cualquiera que quiera volver al pasado, cualquiera que siga manejándose con conceptos viejos, no va a arruinar solo a su país. Lo más grave es que va a arruinar al continente. Los dirigentes de izquierda que nunca faltan y que de la boca para afuera buscan ganar votos, pero arruinar al pueblo. Lo que ocurrió en distintos países del mundo con la izquierda. Yo creo que el caso más patético es Bolivia. Con una similitud muy grande en los argumentos de lo que están usando hoy la izquierda en Chile. Los mismos argumentos los usó Silesuazo en Bolivia y ganó por el 54% de las elecciones. Después de cuatro años de gobierno socialista, se triplicó la mortalidad infantil, se duplicó el mal de Chagas, se duplicó la tuberculosis, aumentó en forma espantosa la desocupación. La inflación llegó al 36.000%, se cerraron fábricas y la izquierda en Bolivia solamente obtuvo en la siguiente elección el 8%. Para solucionar los problemas de Chile, aquí se reúne, día y noche, el Consejo de los 17. Atención, atención, por favor. Atención, no habiéndose aprobado hasta la fecha, ninguno de los proyectos presentados corresponde ahora a escuchar música. Exactamente, música. Según la normativa vigente, el segundo artículo 27 corresponde a Luis de Cumbia. ¡Atención, atención, atención! La educación se ha encarecido tanto que hoy día hay sectores que no pueden ingresar a ella nomás. Lo más justo es que la gente entre por mérito propio a la universidad. El crédito universitario es una excelente alternativa para aquellos alumnos que no tienen plata. Considero que debería existir un crédito fiscal especial para todos los estudiantes de pedagogía como yo. Creo que hay carreras como arqueología, arte o pedagogía que no tienen las mismas posibilidades de pagar un crédito universitario como por ejemplo un ingeniero. El estudio no se le debe restringir a nadie. El programa de Nambuji asigna importancia fundamental a la educación. Quiere que todo joven capaz tenga la oportunidad de ingresar a la universidad. Aquel estudiante que carice los medios y que sigue una carrera remunerativa tendrá la posibilidad de optar al crédito universitario. Y aquel estudiante que sigue una carrera socialmente importante, él tendrá la oportunidad, y es un punto particularmente novedoso e interesante en el programa de Nambuji, tendrá la oportunidad de solicitar una beca. Debería existir un crédito para la educación técnica porque... Es muy importante que no se margine a gente que no tenga recursos económicos de los estudios universitarios ni técnicos profesionales. El crédito universitario es muy importante, pero ¿quién se ha preocupado de los institutos técnicos? ¿Por qué no tengo derecho a crédito fiscal si la educación técnica es tan importante como la universitaria? El gobierno de Nambuji dará especial importancia a la educación técnico profesional, para lo cual va a facilitar créditos a los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica. Me parece positivo que el programa de Nambuji contemple una ampliación del crédito fiscal para las personas que tengan problemas en su financiamiento. Y lo que más me gusta es que no solamente a las universidades, sino que a los institutos técnicos, porque yo creo que ellos representan una fuerza laboral y profesional muy importante en el país. Cuando subí a la Concagua, la montaña no me preguntó mi nombre, ni de dónde provenía, ni cuál era el oficio de mi padre. Todo lo que me pidió fue que hiciera mi mejor esfuerzo. Lo hice y alcancé la cumbre. Ese es el país que debemos crear. Un Chile donde no importa el nombre, ni la ocupación del padre, ni de dónde uno viene, sino en el que cada uno de ustedes tenga la oportunidad de superarse a sí mismo y alcanzarla a sí mismo. Esta noche quiero que hablemos de algo importante. Importante porque compromete la confianza misma de la democracia que nace. Todos estamos entusiasmados, de buena fe, construyendo una democracia optimista, limpia, transparente, sin trampas y sin engaños. La concertación, su principal partido, el demócrata cristiano, y su candidato presidencial, don Patricio Elwin, se comprometieron solemnemente a no pactar, ni directa ni indirectamente, con el Partido Comunista. Quizás ese compromiso aparente puede haberlo dejado usted en parte tranquilo. El Partido Comunista y el MIR no forman parte de la concertación, y en consecuencia no entraron al Pacto Electoral de la Concertación. ¿Está claro? Pero refiriéndose al pacto electoral entre el PPD, que forma parte de la concertación, y el Partido Comunista y el MIR, Ricardo Lagos ha declarado que tal pacto fue con acuerdo de la democracia cristiana. Ha desafiado diciendo que se lo pregunten al propio Patricio Elwin, quien era el presidente de la democracia cristiana y que lo conoció y lo aceptó. Está claro, aquí hay alguien que está faltando la verdad. Quedan pocos días para la elección, y los demócratas tenemos derecho a saber. Pocos días para que don Patricio Elwin y Ricardo Lagos simplemente nos digan la verdad. Lo que queremos es un hombre joven, inteligente y capaz, y que nos quiera a todos por igual, tanto al pobre como al de clase media y al rico. Que nos proteja a todos, que no haya diferencias ni un gobierno para un solo grupo. Por eso lo quiero. En primer lugar, el humanitario tiene humanidad para conversar, para contactar con la humanidad a la gente. Por lo joven, por lo capaz. Bueno, a mí me quedan tan pocos años que me gustaría, por el gobierno, ser preciso para los niños. Y me gusta su sencillidad, su clareza y su amistad que tiene. Se nota un hombre sencillo, todo el mundo lo quiere, infunde paz, tranquilidad. Que va a ser un hombre leal, un hombre en el futuro, porque él todo lo hace a conciencia. Me gusta su modo de pensar, su modo de ser, me gusta. Cuenta patria grande, Chile se hace fuerte, vamos a ganar. Cuánta vida, cuántas manos, cuántos frutos, cuánta vida, cuántos peces, cuánto campo, cuánta fuerza, cuánta fe. Tanta tierra está sembrando, el mañana echado a andar. Todo Chile está cantando, todo Chile va a ganar. Ten confianza, tú eres fuerza, tu trabajo es tu verdad. Ya son fuertes los cimientos, el futuro va a empezar. Cuando una patria grande, vas a cosechar. Fija, es diferente, vamos a ganar. 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 Vote por el primero, vote por Hernán Vigi. Cuando uno debe tomar una decisión, debe informarse muy bien. Especialmente si se trata de una decisión importante. ¿Y es esta una decisión importante? Recientes encuestas de opinión indican que un 80% de los chilenos desconocen que la concertación de partidos que gobernaría con Patricio Elwin Elwin, pertenecen en su mayoría a socialistas de la ex unidad popular, muchos de ellos marxistas. En caso de que usted no sepa quiénes son los principales dirigentes de los 17 partidos que gobernarían con Patricio Elwin en caso de triunfar, aquí se los presentamos. Ricardo Lagos, PPD, socialista, exfuncionario de la unidad popular. Jorge Arrate, partido socialista de Arrate, marxista, exministro de la unidad popular. Andrés Corisma, partido verde, ex silo. Laura Rodríguez, partido humanista, ex silo. Ramón Silva Ulloa, partido socialista popular, exunidad popular. Juan Gutiérrez, partido socialista histórico, marxista. Eugenio Velasco, partido socialdemocracia. Enrique Silva Sima, partido radical. Luis Minchel, padena. Víctor Barrueto, mapu, socialista marxista. Germán Riesco, PAC. Manuel Mandujano, partido socialista mandujano, exunidad popular. Aníbal Palma, partido radical socialista. Exministro de la unidad popular. Fernando Ávila, mapu obrero campesino, socialista. Exunidad popular. Luis Mayra, izquierda cristiana, socialista. Exunidad popular, marxista. Rodomir Almeida, partido socialista de Almeida. Marxista leninista, canciller de la unidad popular. A ellos se le unen, a través de un pacto parlamentario que Patricio Elwin no ha querido reconocer, partidos que usan la violencia. Patricio Rivas, movimiento de izquierda revolucionario Mir. Bolodet Eitelboin, partido comunista, marxista, prosoviético, exlíder de la unidad popular. Puede que esto a usted lo deje sin cuidado, pero solo 3 de los 17 no son ni marxistas, ni socialistas, ni exunidad popular. De los 153 candidatos a diputados que son apoyados por Elwin, 114 estuvieron en la unidad popular. 24 de sus 43 candidatos a senadores, también estuvieron en la unidad popular. Los partidarios de Hernán Vigi, creemos en la información, creemos en la verdad. Y esto que le hemos dicho, es simplemente la verdad. Patricio Elwin, propone subir sus impuestos. Veamos qué pasa. Yo soy empleado. Si a mí me suben los impuestos, yo tengo que pedirle a él que me suba el sueldo. Lógico. Yo soy empresario. Si mis empleados me piden más sueldo porque le suben los impuestos, yo se los subo. Pero si a mí también me suben los impuestos, yo tengo que cobrarle más caro a él. Yo soy comerciante. Si a mí me suben los precios, tengo que subírselo a él. Yo soy dueña de casa. Si él me sube los precios, tengo que pedirle más plata a mi marido. Si no, ¿cómo? Si ella me pide más plata, yo tengo que volver a pedirle a él que me suba el sueldo. Bueno, si me siguen subiendo los costos, yo reviento. Si él revienta, yo quedo cesante. De 86 países en el mundo, 55 han bajado sus impuestos. 29 los han mantenido y solo dos los han subido. La concertación quiere que seamos el tercero. Para solucionar los problemas de Chile, aquí se reúne, día y noche, el Consejo de los 17. Ahí va doña Marta a votar. Doña Marta puede estar tranquila y votar sin presiones. Porque sabe bien que solo Dios y ella conocen su voto. Ella sabe que su voto es secreto. Usted está viendo imágenes de solo cinco años atrás, cuando uno de cada cuatro trabajadores estaba cesante y la inflación consumía los sueldos de los chilenos. La recesión internacional abatía el continente entero. Reinaba la desconfianza y el pesimismo. Hernán Vigie asumió como ministro de Hacienda en ese momento y trabajó duro para que usted no tuviera que volver a ver esas imágenes. Costó salir. Pero hoy, gracias al esfuerzo de todos los chilenos, somos el único país en Latinoamérica con estabilidad y con futuro. Vote por el primero. Vote por Hernán Vigie. La inflación es el enemigo número uno de la clase media y de los que viven de una jubilación o un sueldo. La inflación arrebata los frutos del trabajo de la gente. La inflación es difícil de controlar. Hernán Vigie logró rebajarla al 1% mensual y su programa se propone abatirla definitivamente. En cambio, Patricio Elwin ha reconocido que se daría por satisfecho con nada menos que un 25% de inflación en cada uno de los próximos cuatro años. Veamos qué pasa. Hoy, con un billete de mil pesos, usted puede comprar un kilo de pan, una margarina, dos paquetes de tallarines, tres tarros de salsa, un paquete de arroz, una malla de cebolla, dos paquetes de té y un kilo de azúcar. Después de cuatro años de un gobierno que mantiene un 25% de inflación, con ese mismo billete de mil pesos, usted sólo podría comprar medio kilo de pan, un paquete de té, un kilo de azúcar. Todavía falta mucho por hacer. Pero estoy convencido que los chilenos, todos juntos, siguiendo las ideas del futuro, las ideas que representa mi programa de gobierno, vamos a ser capaces de vencer los desafíos que nos depara el porvenir. ¡Gracias! ¡Gracias! Don Patricio Elwin ha señalado que su único compromiso de gobierno es el programa hecho público por la concertación. sin embargo, esta semana, hemos conocido una carta de los señores Jorge Arrate, Carlos Ominami y Gonzalo Marner, en que estos señalan que han aceptado, sólo para aparentar mayor moderación, que no aparezcan en la versión pública del programa más de 25 medidas económicas. Tales medidas, que significarían un grave retroceso y alterarían radicalmente la estabilidad alcanzada, constituyen, en verdad, todo un programa económico paralelo, hasta ahora sigilosamente ocultado. Pero hay más. En esa misma carta, esos dirigentes le plantean a la candidatura del señor Elwin que hay que encontrar la manera en que los acuerdos que ellos tienen, escritos y no escritos, no trasciendan a la opinión pública. Aquí hay alguien que engaña a la gente. Don Patricio Elwin tiene la obligación moral y política de decir toda la verdad. Y todos queremos que los sueldos mejoren, que aumenten. Pero el problema que tendrá el futuro gobierno es cómo hacerlo. Porque nadie quiere pan para hoy y hambre para mañana. Crear más empleos productivos es la única manera de mejorar los sueldos permanentemente. El producto chileno que mi empresa compra es de muy buena calidad. Vamos a comprar el doble de producción. Este señor me va a comprar el doble de la producción. Por lo tanto, voy a tener que contratar el doble de trabajadores. Este señor me está ofreciendo una buena pega. Así que le deciré a mi pastor que me mande a cambiar. Yo necesito a este trabajador. No puedo dejar que se vaya. Voy a tener que ofrecerle un mejor sueldo. Si él me paga más, tal vez yo me quede. Pero ahora yo me puedo regodiar. Vote por el primero. Vote por Hernán Vigi. Patricio Elwin niega que tiene un pacto electoral con el Partido Comunista y el MIR. No está diciendo la verdad. Patricio Elwin sabe que el pacto electoral entre la democracia cristiana, los socialistas y los comunistas se negoció en Santiago entre marzo y julio del presente año. Dos semanas atrás, Ricardo Lagos lo reconoció públicamente. De acuerdo a ese pacto, el Partido Comunista y el MIR apoyan a Patricio Elwin a cambio de que él y otros miembros de la concertación apoyen a los candidatos comunistas al Congreso. A lo largo de esta campaña, Patricio Elwin ha estado ayudando a los candidatos comunistas y del MIR. En sus concentraciones y en los medios de prensa de izquierda, el señor Elwin se muestra con los comunistas y MIRistas, demostrando así su acuerdo de apoyo mutuo. Pero Patricio Elwin nunca le dice a usted esto y cuando otros lo dicen, él intenta negarlo. El hecho es que el Partido Comunista ha puesto de manifiesto su apoyo a Elwin muy claramente. Proclamo candidato a la presidencia de la República por el país a Patricio Elwin. Lagos lo admite. Teitelboin lo admite. ¿Por qué Elwin no se lo ha dicho a usted?